Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2 Y estamos en el Pokémon World tournament tras debutar en este torneo Y sí, nos hemos enfrentado a nuestro rival al principio del torneo, después a Cheren y por último a Chromo Lo cual me sorprendió bastante porque por lo general los rivales se enfrentan como en los finales o en los cuartos de finales o como sea Pero bueno, en fin Y sí, están frente a oponentes genéricos, a entrenadores genéricos y todo eso Y bueno, como lo habrán notado, los entrenadores que han participado en el torneo que se han enfrentado a nosotros aparecen aquí, en este lobby Seguro que los líderes de gimnasia de Celia también participan para refinar su técnica Eso parece Vaya, con las ganas que tenía de ganar este torneo a la primera Bueno, no siempre se puede lograr la primera Muchos entrenadores buscan extraer al máximo el potencial de sus Pokémon en los combates Para demostrar esa hipótesis de forma empírica Voy a combatir sin cesar hasta que averigüe la verdad de una vez Así se habla, Chromo Y bueno, podría participar en los otros torneos Y sí, voy a mostrar que aquí Parece que están preparando para un torneo especial y todo eso Por el momento, no creo que haga falta Y sí, voy a mostrar todos los torneos Pero después de... De algunos eventos, de pasar la liga y todo eso Esta es una de las cuantas cosas que voy a hacer después de pasar la liga Y que quiero mostrar, claro Y cosas que no, como el musical En fin Ahora sí, vamos a salir del Pokémon World Tournament A continuar con nuestra aventura Has cambiado mucho, Jonathan Casi no te había reconocido Es mucho más fuerte que cuando combatimos en Ciudad Tengobe Viajar con Pokémon te hace madurar y mejorar tus habilidades Y ahí viene uno de los reclutas del Equipo Plasma ¿Qué ha sido eso? Voy a ir tras ellos Ven conmigo, Jonathan ¡Alto! No tienen que arriesgarse con un asunto tan peligroso Estoy buscando al burlo de mi hermana Quizás lo tengan ellos Yo también voy Debo protegerlo No logro comprenderlo Esto no es valentía, sino insensatez ¿Acaso un entrenador puede hacerlo mientras tenga sus Pokémon consigo? No, 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 no puede ser cierto El vínculo entre todo entrenador y sus Pokémon son las Pokéballs De lo que se deduce que si un entrenador cree en su equipo Pokémon no habrá nada imposible Pues sí Pues sí, creo que los vínculos con entrenadores van más allá de las Pokéballs El nombre de los Pokémon No hay nada, ahí están los El nombre de los iniciales que pueden aprender los movimientos definitivos de cada tipo El anillo ignio, planta feroz y hidrocañón Y por supuesto no voy a hacer que aprendan esos movimientos Igual, después de todo Ganon Lo tengo como atacante físico Y sí De por sí Ganon va más por físico que por especial Y el anillo Bueno, por no decir todos los movimientos definitivos Van por la parte física Digo, por la parte especial que diga Así que no creo que sirva de a mucho Prensing Ya lo veremos Que se me olvida ponerme el Saori Y tenemos Zinc Para potenciar la defensa especial No me acuerdo cuál de mis Pokémon Tiene naturaleza con ataque especial Parece que ninguno Tiene naturaleza con Vinculado con la defensa especial Pues nada No le voy a dar Zinc A ninguna de mis Pokémon Voy a ver si tengo algo más que solo Zinc Pues parece que no El Zinc es más para mejorar los EVs de la defensa especial ¿Qué clase de entrenadores vendrán? ¿Qué combates me esperan? ¿Qué combates me esperan? ¿Qué combates me esperan? Mmm... Es todo un misterio Un casco Es un objeto muy importante para nosotros Ya que nos protege de los golpes Debería darle uno a un Pokémon de tu equipo Y ahí conseguimos el casco dentado Y listo El casco dentado es un objeto muy extraño Si fuera tú Le haría uno a tu equipo A un Pokémon de tu equipo Cuando un Pokémon lo lleve Y un enemigo Lance un ataque físico También este recibirá daño Los ataques físicos son movimientos En los que se golpea directamente En otras palabras No movimientos físicos No necesariamente movimientos físicos Sino movimientos de contacto Si le dan con un movimiento de contacto A un Pokémon con casco dentado Se hará daño Recibirá el daño por el casco dentado Y si ese Pokémon con casco dentado Tiene la piel tosca O las púas a cero Causará más daño Al oponente que le dé un golpe de contacto Y ahí está Un movimiento combinado muy especial Lo que es voto fuego Voto planta Y voto agua Voto fuego Voto planta Voto agua Creo que sí Así era Ahora sí Voy a explorar Bueno antes de Ahí tenemos el más PP Para aumentar la cantidad de PPS máximos Un barco tiene que surtar los mares Los que están atracados deben de sentirse muy tristes Bueno vaya ideología Y bueno llegamos al barco donde están El equipo plasma En este barco Hace un frío que pela Y otra cosa Parece un barco viejo y destartalado Pero es una mera fachada ¿Y qué más les da? Si les vamos a hacer pura igual Ahí viene el equipo plasma Ustedes entonces Esta es la guardia del equipo plasma Respuesta correcta Yo no lo habría dicho mejor Y somos un montón Y esto es todo Por mí que vengan más ¡Ja ja ja ja! ¡Qué chulería! Adelante Acabemos con ellos ¡Plasma! Les aviso Voy a soltar toda mi furia Y bueno nos vamos a enfrentar Empezaremos por ti Y bueno Ahí viene Vaya Hacía tiempo que no Bueno vamos a combatir Contra los del equipo plasma Y bueno ganó Hacía cuanto que no combatías Bueno Hace unos pocos Unos pocos Momentos Pero Ahora sí Ganón va a pelear Ahora sí Nitro carga Podría haber colocado Algunos de mis Pokémon Con Haberles dado El repartir de experiencia Pero nada No creo que valga la pena Giro bola Por suerte Este tipo juego Y lo aguanta bastante No debería Seguir usando Nitro carga Porque Eso hace que Se potencie La giro bola Pero Como ganón Es resistente A los ataques De tipo acero No creo que Suponga mucha diferencia Eso me recuerda A la batalla Que tuve Contra Hedra La líder De gimnasia Estudad Hormigón Y en Alekele Entonces Ganon era Un Tepic Y Kofi No conocía Giro bola Y si Me la estoy jugando Bastante Pero Que más Da Igual Lo derroto Y ya está Y Vamos a ver Cuanto Aumenta La experiencia Veo que tienes Plena confianza En tu equipo Pokémon Siguiente Vamos Danse prisa Y acaben Con ellos Ahora me toca A mí O mejor dicho Atravish Bueno De tipo Veneno Un tipo Veneno Y tiro Porque toca Y si Podría haber Hecho Que aprendiera Terra Temblor No creo Que valga La pena Que aprenda Terra Temblor Si bien Pude haber Hecho Que olvidara Fuerza Y aprendiera Terra Temblor No sé Mucha La diferencia Ups Bomba Lodo Espero Que eso No me Cueste Y bueno Gracias Al mar Llamas La Nitrocarga Se ve Potenciada Y me Imagino Que debe Tener Su Carbón Voy A ver Si Efectivamente Mar Llamas Más Más Carbón Más Stab Potenciamos La Nitrocarga Y con Esto Derrotamos Otro Ves Y Más Encima Que tiene La Velocidad Aumentada Pues Si Y con Eso Ganamos El Recrute El Equipo Plasma 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 Y Les Ganamos Nos Están Dando Para El Pelo Eso Me Recuerda A La Paralisa Que nos Dieron Hace Dos Años Y Bueno Vamos A Empezar Con Estos Vamos A Ver Pues Si Ahí Viene Vamos A Luchar Junto Con Matiz Los Los Tengo Controlados Voy a Ayudar A Cheren Bueno Primero Vamos A Ayudar A Cheren Va Es Hora De Dos Contra Uno Jonathan Échame Echame Echame Man Quiero Mostrarles Que somos Capaces Cuando Nos Unimos Y Listo Va a ser Una Batalla Dos Contra Dos Y Claro Voy a Cambiar A Ganon Porque Ya Recibió Bastante Daño Aunque Debe Haberlo Hecho Desde El Principio Pero Bueno Por Lo Menos Nos Ayudará Wow No Podría Haber Sido Una Mejor Oportunidad Que Esta Para Cambiar De Pokémon Claro Intimidación Y Esta Vez No No Hay Competitivo Que Valga Y Si Voy A Cambiar Lo Por Gigalita Ganon Está Bastante Más De Vida Pero Está A Puntico De Subir De Nivel Un Colmillo Rayo Y Sal Papu Un Aire Apilado Gigalita Sé Que Lo Aguanta Mucho Si No Es Por Ah Guaya Me Acaba De Predecir En Fin Que Vamos A Utilizar Terra Temblor Aunque No Mejor Antiaéreo Para Acabar Con Golbat Una Vez Por Trás Aunque Si Debía Haber Estrenado El Terra Temblor Pero Bueno Que Más Da Y Ganon Aumente El Nivel Boom Bomba Lodo Y Si Le Va A Atacar A South Can Porque Ya Gigalita Lo Aguanta Perfectamente Y Encima Lo Envenena Ahí Viene Life Art Me Imagino Que Va A Atacar Con Sorpresa Pero Voy A Usar Temblor Bueno No Atacó Con Sorpresa Pero Bueno Peor Es Nada Por Lo Menos Le Bajaremos La Velocidad A Life Art Aunque También A South Camp Ya Que El Terra Temblor Ataca A Todos Los Que Están En El Campo Incluyendo Los Compañeros Bueno Vamos A Tirar Pedro Bueno Voy A Tirar Vamos Con Terra Temblor Le Están Dando Focus A A Stock Clan Y Crocoro Cayó A Filagarras Para Potenciar Su Ataque Parece Que Estoy Atacando En vano Con Terror Temblor Porque Bueno No estaría mal Que Se cargaran A Crocoro Y Bueno Pedrada Para Light Y Listo Light Fue Más Rápido Creo Que Era Speed Ahí Pero Bueno La Pedrada Y Con Eso Derrotamos A Light Y Le Ganamos Gigalita Aumenta De Nivel Y Le Ganamos A Recruta El Equipo Plasma El Lider Del Gimnasio Es Fuerte Pero Tu Saga Bueno Pasan Demasiado Rápido Pero Bueno No Pasa Nada Gracias Te Has Hecho Realmente Fuerte Ahora Ve A Matiz A Matiz Y Voy A Cambiar A Electra Mismamente Y Listo Ahora Si Vamos A Ayudar A Matiz Echeme Una Mano Que Quiero Acabar Con Esto Enseguida Tu Eres Quien Robó Mi Purno En Ciudad De Lengove Hace Cinco Años Bueno Bueno Sea Como Sea Vamos A Derrotarlos Y Listo Ahí Viene Puede Que Me Vaya A Arrepentir De Quitarle El Puño Hielo Pero No 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 Porque Voy A Usar Cambio Volta Cambio Voltaje En Coffin Para Así Darle Allí Galita Adelante Cambia Voltaque Y Galita La Aguanta Por Ser Tipo Roca Lo Ataquen De Tipo Veneno Aunque Lo Malo Es Que Grimer Puede Lanzar Bomba Fango Bueno Hubiera sido Genial Hacerle Un Focus A Coffin Pero Bueno Vaya Acabo Me Imagino Que Va Acabar Con Su Compañero Y Si Menos Mal Que Coloque A Chiguelita Porque Resiste Muy Bien La Destrucción Al Ser Tipo Roca Chiguelita Aumenta Mi Experiencia Y Electra También Ahí Viene Watch Y Rat Mejor Me Pongo A Tirar El Terratemblor Porque No Mejor No Mejor Tiro Pedrada Y Sale Para Pintura Pedrada Y Adiós Bueno No Se Va Quitar Porque No Le Han Dado A Duwot Aumenta Su Potencia En Cuanto Ataque Al En Cuanto Reciba Daño Voy A Cambiar A Electra Mismamente Y Si Alguno Cae Con Electricidad Estática Mucho Mejor Electra Al Ataque Un Golpe Bajo Falló Porque Cambié Pokémon Me Imagino Que Era Dirigido A Gigalita Pero Bueno Con Eso Ganamos Ahora Solamente Queda Watcho Y Voy A Usar El Voltio Cambio Voltio Cambio Y Cambiamos De Pokémon Y Si Bueno Primero Curamos Con La Campana Concha Y Cambiamos Ahora Si Voy A Colocar Al Guerrero Y Por Cierto En Cuanto A Los De Zor A Lo Voy A Colocar A A Partir Del Siguiente Gimnasio Solamente Para Recibir Experiencia Mientras Los Demás Combaten Y Bueno Vamos A Tirar As A Dio Aunque Claro Google Va a Acabar Con Watcho Con Del Acu A Gen Es Prioridad Y Con Eso Ganamos Y Gigalita Aumenta Nivel Avalancha Otro Mon Voy A Cambiarlo Por Pedrada Si Bien Pedrada Rompe La Robustez Pues Confío Más En Avalancha Y Listo No He Podido Salvar El Barco Quiere Decir La Paragata Plasma 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 ¿Eh? No fastidies Oh no ¿Qué hacemos? Los hemos derrotado Todos Y ahora ¿Qué tal Si nos contáis Todo sobre Pul Todo lo que sepan Sobre Pulloin Cierto Yo también Quiero averiguar Ciertas Cosas ¿Qué ocurre Aquí? Aquí Aquí está Uno de los Siete Sabios Del equipo Plasma En fin Pero si El que estaba Temblando En los Amazenes Figoríficos ¿No? Te llamabas Menex Dime ¿Qué pretendías Hacer aquí En este Barco? Tú Mi intención Es utilizar De nuevo Al Pokémon Al Pokémon Dragón Legendario Para conquistar Tesselia Y no permitiremos Que ningún Entrenador Se miscuya En nuestros Asuntos Trío Trío Sombrío Llévenselos De aquí No es por Nada Pero Somos Tú No No es por Nada Pero Somos Tú Lo sé Pero Haced Lo que Les digo Y deprisa En tal Caso El Trío Sombrío ¿Quiénes Son Esos? Ja Maldita Sea ¿Dónde Se han Metido Los Del Equipo Plasma? El Trío Sombrío Poseen Unas Facultades Especiales Que Les Permiten Bloquear Los Movimientos De La Gente Pero Me Inquieta Profundamente En lo Que Acaban De Decir Que Van A Utilizar De Nuevo Al Pokémon Legendario Dragón Para Conquistar Tesselia ¿Qué Habrán Querido Decir Con Eso Res Chirant Y Zekrom Se Marcharon De Tesselia Que Yo Sepa Jonathan Me Voy A La Ruta 6 Quiero Investigar Una Cosa Ten Mucho Cuidado De Acuerdo Tendré Mucho Cuidado Y Bueno Voy A Ir A Voy A Ver Cuanto Tiempo Llevo Creo Que Es Tiempo Suficiente Para Dejar El Capítulo Por Ahí Así Que Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Llegar Hasta Aquí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribir Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego